Hoy les hablaré sobre la estimación del mecanismo focal. Entre las actividades que se realizan como parte del estudio de la actividad sísmica en Guatemala, se encuentra la generación de gráficas que representen la geometría y los movimientos de falla producidos por eventos sísnicos. Estas gráficas se conocen como mecanismos focales y son importantes porque nos permiten conocer el epicentro, la magnitud, la profundidad focal y la orientación del posible plano de falla y su movimiento. Para cada tipo de falla existe un mecanismo focal que representa el tipo de falla, el movimiento de sus bloques y el área, ya sea de compresión, de extensión o de incisayamiento. Para el caso de las fallas de rumbo, podremos ver en el mapa los cuatro cuadrantes, tanto los dos de compresión como los dos de dilatación. Pero en el caso de las fallas normales e inversas, solo podremos ver en el mapa tres cuadrantes, esto debido a la proyección en vista de planta. Uno de los métodos que se utilizan para la solución del mecanismo focal de un evento sísmico consiste en la identificación de la llamada polaridad de las primeras llegadas que se registran en un sismograma de componente vertical. Esto corresponde al primer impulso de la onda P. Al emplear ese método se utilizan sismogramas que han sido registrados por diferentes estaciones a nivel local y regional. Al terminar todo este proceso se obtiene la solución del mecanismo focal que ayuda a describir la deformación práctica en la región. Para mayor información les invitamos a que visiten nuestra página web icvome.gov.gt y también les invitamos a que visiten nuestras redes sociales.